Desde AENOR queremos invitarte el próximo 8 de febrero a las 4 de la tarde para hablar de cómo registrar la huella de carbono. Contamos con la colaboración de la Dirección General de Energía y Cambio Climático de las Islas Baleares que hablará del nuevo decreto regulador. Asimismo contaremos con la experiencia del cálculo de huella de carbono de TIRME. Te agradecemos tu tiempo, tu asistencia y esperamos que te sea de gran utilidad. No te lo pierdas. Muchísimas gracias.